¿Qué creen ustedes que van a estar haciendo los niños cuando tengan, vamos a decir, 25 años? Mi hijo, o sea, obvio que se enamoren, yo le digo a mi hijo, cuando ya empiezan de que los novios y luego que por ahí y por acá, le digo, los hijos, o sea, son muchas cosas que se pueden atravesar para no seguir adelante. A muchas, como, a muchachos de mi edad que también, este, quedan fácilmente así, como ya, quedan embarazadas y así, y pues ya eso les impide porque ya es una responsabilidad más grande. ¿Qué creen ustedes que van a apoyar a mi edad? I am on her, but I'm not enforcing my dreams on her. Encouraging. I just push. But I feel like if they would have pushed me, that I would have gotten somewhere, you know, so I'm going to push my kids. But even if you have a good mom and dad that push you, sometimes the kids still don't learn. Yo lo quiero ver estudiando ya su carrera, este, empezando así, que salga, que salga adelante y que sí, que se siga esforzando como siempre, así como está ahorita, sí lo quiero ver. Gracias. Yo siempre he dicho que todos podemos dar más, y tener, nuestro cerebro está para sacarle hasta el último, esto le hablaba de mí a ella, de que uno tiene que dar más. Cuando llegué no sabía bien de qué era, pero solo sabía que era como para, algo para los niños, sus estudios o así, pero ahora sé que el colegio es muy importante para ellos, para que motivarlos día a día, y decirles que ellos pueden, y pueden lograr todo lo que ellos quieran. Sé que este programa lo va, poco a poco lo va a enseñar, este, le llama, este, es un programa donde le llama la atención a el niño, y ya si él tiene preguntas, yo lo ayudaré, y entonces, este, yo le daré más información también, este, lo ayudaré con cualquier cosa. El más deseo de ir a la universidad, porque yo siempre le he dicho a él, que la persona preparada es la que no sufre en este camino. Today I learned that we should talk to our kids more about college, what you guys are going to be doing sounds great, I think that's going to be a big difference for the kids, because they should learn at a young age about college. I love how it teaches the kids, it motivates them, and it teaches, it kind of plants that seed of, I can do this if I really want to, and I really put forth the effort. What do you think your role might be at home? Me pushing him to, asking him, telling him he's smart, and that he can do it, he can go for his dream.